Lo que le pasó, por ejemplo, en esta película, el protector, mirá. Ahí viene Arnold. ¿Cómo anda? Así que tu programa se llamará el show de Schwarzenegger. Así es. Bueno, hay que grabar la apertura. ¿Cómo la quieres hacer? Como la de Tinelli. Quiero volar por la ciudad. Mira que a Tinelli lo aconsejó David Copperfield. No me importa. Arnold, no va a ser fácil. ¿A ti quién te enseñará a volar? El mago Emanuel. Oye Arnold, estaba pensando que tu programa tendría que tener algo de actualidad, ¿sabes? ¿Tú quieres tan a writing? Sí, claro. Entonces tendrás que hablar de personajes como este cuño olivarona, mira, que ahora le dicen María Leal. ¿Por qué? Porque está hasta las manos. El canal te ha dado este avión para que hagas la apertura y está dispuesto a darte mucho más. Y si quieres un Fórmula 1, también te lo damos. Yo vi todos sus rambos. Vamos, Arnold. ¿Listos para volar? No. La altura me da cagazo. Vamos. Esto no es Bolivia. Si no hay apertura. No hay programa. Está bien, lo haré. Y mucho mejor que Tinelli. Tira la música. ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué lindo es volar! ¡Qué bueno! ¡Necesito un paracaídas! ¿Qué pasa? ¡Acá hay uno! ¿Dónde está el arnés? ¿Cómo lo habrá hecho Tinelli, maldición? ¿Están grabando? ¡Carminati! ¿Y la gravedad? ¡Oh, maldición! ¿Qué sucede? ¡Me voy a hacer mi hordo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué locos! ¡Achala, loros! ¡Chartzenegger! ¿Qué le pasó? ¡Hey, Schwarzenegger! Hicisteis volar como Tinelli, pero te salió mal. Sí. Todo me sale mal. ¿Y qué vas a hacer ahora, Arnold? ¡Me tomó una garomba! ¿Qué? Y todo me chupó un huevo. Y todo me sale mal. ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Ayúdenme! Gracias.